¡Dios santo! Una de nuestras mayores prioridades es asegurar la electricidad. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el incompleto proyecto Gateway. Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate, Paul Rhodes, ha ido a hacerlo. Aún no han vuelto y no nos reciben. Asegúrale electricidad y recupera Rhodes en ese orden. Uno es importante, el otro vital. Es muy generoso por tu parte. No mejora esto. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común, lo que explica la presencia de los cleaners. Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rouse nos consiga la electricidad. Si sigue vivo, claro. Acerca. Localizando a Ale Auxiliar. Objetivo adquirido, subnivel 3. ¡Aquí hay uno! ¡Esta es la nueva! ¡Suscríbete! ¡Viva Argentina! ¡Suscríbete! ¡O, ya está, deberíarzyma! ¡Viva Argentina! ¡ environmentChefín! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Dicen que Rhodes es un poco impredecible. Tiene las habilidades que necesitamos, pero es algo excéntrico. O en otras palabras, un capullo paranoico. ¡Suscríbete al canal! Tenemos información sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman. Aviso. Las facturas indican que la zona está contaminada. Saliendo de la zona contaminada. Atención. Activa el relé de potencia. Confirmado. Red eléctrica local activada. Quien haya encendido la luz. O eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilao entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rhodes. Al de ahí abajo. Ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido, si no quieres morir. ¡No! 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 Activa el relé de potencia secundario. ¡Mierda! Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitarlo. Voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien. Aviso. Está entrando en una zona contaminada. Está abandonando la zona contaminada. No hay nada. yeah i ah ¡Suscríbete! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡No me jodas! ¡Esto funciona de verdad! Vamos a terminar con los vagones en el sur de Manhattan. Un par de toques como ese y estamos. ¡No! ¡No! Esos disparos eran tuyos, ¿verdad? Eso pensaba. Es posible que alguien te haya oído. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡No me jodas! 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 ¡Suscríbete! 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 Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Tira el arma! ¡Atención! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Se acabó! Cuidado, chicos. Voy a por ti. ¡Se acuerdan! ¡Vamos! 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 Activa el relé de potencia. ¡Bien! Espero que puedas ver en la oscuridad porque necesito que vayas a la sala de control para acabar con esto. Cuanto antes salgamos de esta cripta, mejor Dev, espera un momento Probando, probando Joder, cómo suena Vale, ahora vamos a la sala de control Yo te aviso Se va a oscurecer mucho y muy rápido No puedo enviar la electricidad a la base a menos que lo reinicie Así que va a estar todo apagado un minuto La hostia Han cogido los mejores generadores que hay Imagino que alguien del gobierno aprendió algo con Sandy Porque estos mamones pueden aguantar lo que les eches Va a costar retocarlos, pero igual hay suerte Mira por dónde funciona Mierda Cleaners Creía que te habías encargado de ellos No 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 ¡Vamos a ocuparnos de esto! ¿Más cabrones de estos? ¿En serio? Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Que lo que baja por el ascensor son hombres tuyos. No tenemos a nadie más en la zona. Entonces son Cleaners y yo estoy jodido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Te sigo en cuanto acabe. Últimas palabras. Está entrando en una zona segura. Agente, parece que la red es mucho más estable. Gracias a ti volvemos a la acción. Rhodes ya está de camino, así que no hace falta que le acompañes. Te veré cuando llegues. Aviso, saliendo de la zona segura.